El tema se llama Corazón en Pedazos Otra vez, y otra vez San Juanito Laya nos acompaña hoy presente El tema se llama y se titula Corazón en Pedazos Lo nuevo de los chavos ZG y Lortega El ente más cachondo Otra vez Juanito Laya Acá vamos su historia Grábale bonito Juanito Laya Juanito por aquí, Juanito por allá Vas allá Hoy presente niños malos Jefes de jefes Perro, Mickey, Oso, niñas malos Niñas malotas La nena de la Diabla La chora y la china Toda la quinta avenida Superlucky, Superlucky, Mario Niños malos Mírame que encanta Que bonito suena, que bonito baila Corazón en Pedazos Perdóname madre mía Por mi vida Cholera Nos dan los cholos del Bronx Nos dan los cholos del Bronx Nos dan los cholos del Bronx unos 52, unos 67 Hasta la tumba Superlucky Cada lindo lindo boño tanciado Para el topo Topiwish El macho Chóvez Flucky Y mi don Berce El gigante Mi chamaco el Budazor Siempre cholota de Superlucky Todos los cholos del Bronx Nos dan los cholos del Bronx Niños malotes Niños malos Toda la quinta avenida Gran familia mexicana Corazón en Pedazos Tema nueva, tema escena Nos vedamos ya en un éxito Cancelita, la bella, payosas del humor La familia Pedraza La Trinidad de Pango Que le gusta esa canción A Clisco Pueblo Presente Nos acompañan hoy Todos los niños humanos Nos dan la avenida Duoki Echinaca Aguantecue Pueblo Sacó al papá El Raiden Echubes El Borro Samurai Mico Que bonito suena Que bonito baila En hoy Somos pocos Y eso ya lo sabemos Valentín Superlucky Siempre te apoyaremos Para el Chico Junior El imbamoso Kiki Y el imbamoso Yoshi Para el Junior Flores Julio Carrero Es un piguartero Buenos imbamosos Buenos imbamosos Mi chamaco El famoso Manotas Buenos padrinos En la cumbia Que bonita iluminación Que bonito audio El mamazo Manotas Publicidad es el Manotas Otra vez Que bonito se escucha Que bonito suena Corazón en pedazos Porque muchos Porque muchas montañas Has pasado Pero ninguna Han dejado de caer Por eso tu espectáculo Hay que saber reconocer Que puedan Que puedan con el audio de tu iluminación A la mujer A la mujer que quiere Darle la bienvenida A la mejor organización Todos los padrinos Todos los padrinos en la cumbia Es un aniversario Padrinos en la cumbia Personales Publicidad es el Cesarí Publicidad es el Mugín Martín Manotas Salvo el Dantes Publicidad es el Dantes El Jimmy Esteban El Chimino Para el Blanc De la Cesarí Con el Chuchito La Lady Sonideta Publicidad es el Dantes De la Lupita ¿Dónde los que faltaron? ¿Dónde los padrinos en la cumbia Es un aniversario De la buena? Los padrinos en la cumbia Son sonideros Es mi pasión Mandar un saludo Es mi adicción Son y famosos Del barrio de Puro Corazón Nos dicen El famoso ruso Es mi estudio Junior Kevin Guardero Junior Adiaz Ha excelido Kiki Slipi Kazarín El pleno Es el nudo El bueno Uli El famoso ruso Ya venimos Ya llegamos Enhorabuena Hoy contigo A ver como llegaron Los vamos Y famosos Del barrio Superluke Así nos llamamos El chingo Junior Smiley Kiki El ruso Yoshi Crescencia Bueno Tuz Altito Y famosos Dios El Jordan El Jordan Y El Jordan El Jordan Vicky Roto Ortega Es Tzipi Los Zizna Rambales Andatensi Vamos a Maripur Vamos a Soto Del barrio de anciano cañón de anciano cañón granizo la tierra se deshizo todos nos han dado lo mejor que Dios hizo esa man esa macarena el pulga chamaco suiquilano gato gas cara sonico el estipi blanco cristo actan tímidos junio presentes corazón en pedazos para el mamá son crey dos malditos rocas a las rocas para mi copa la gato pañazas tocha tocha a la banda soldados a la cuarenta y dos hoy de por vida malditos chonlotes superlucky a la maldita cuarenta y dos presentes ultima cachito ya se va la cumbia corazón en pedazos mexicanos marihuanos caleritas la gripa nos reportamos la bandada de San Jerónimo Caleras vengan para el Vicky Stryker el Michael Jekyll margenitas la gripa que rifa nueve cantón se nos dio el presente superlucky con su que madrazo sonido superlucky que rifa un poco de salud es